Y a esta hora nos trasladamos hasta Las Condes, donde el fiscal Carlos Gajardo con un equipo de brigada de delitos económicos de la PDI realizan diligencias judiciales en relación a la empresa SQM. Vamos a conocer detalles. Para eso el contacto es con el periodista Felipe Leiva. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Maca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fue finalmente el fiscal Villalobos, también parte de este equipo de la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente que llegó a eso del mediodía durante una hora y media a hacer diligencias a las oficinas de SQM. También indagada por el Ministerio Público respecto a esta querella que presentó durante la semana el servicio de impuestos internos en contra de Pablo Wagner por delito tributario. Hablamos del ex subsecretario de minería ligado a boletas ideológicamente falsas en este denominado caso Penta, pero también donde se emitieron boletas también a diferentes sociedades y entre ellas está esta empresa SQM nombrada dentro de las 59 boletas que habrían sido emitidas en este caso por el ex subsecretario de minería Pablo Wagner y también queda de una otra forma a través de esta presentación de querella del servicio de impuestos internos con la declaración de su cuñada, también indagada por el Ministerio Público. Hablamos de María Carolina de la Cerda que es cuñada de Pablo Wagner, también involucrada en esta emisión de boletas mediante terceros y donde figura en este caso SQM. El fiscal Villalobos estuvo cerca de una hora y treinta minutos en la dependencia de SQM aquí muy cerca de Escuela Militar para hacer diligencias en específicamente allanamiento de computadores que podrían vincular en respecto a esa información con el ex subsecretario de minería Pablo Wagner que recordemos va a ser formalizado el día 4 de marzo a las 9 de la mañana por lavado de activos y cohecho y que se suma a estas tres querellas que se han presentado en su contra. Hablamos del Consejo de Defensa del Estado también de uno de los querellantes, hablamos del representante del Partido Socialista en esta causa y también la que presentó durante la semana el servicio de dispuestos internos por delito tributario. Eso es lo que está indagando el Ministerio Público y por eso llegó hasta las dependencias de las oficinas de SQM aquí en la comuna de Las Condes para incautar algunos computadores para ver si existe información relevante para de una manera concretar ese nexo que existía entre el ex subsecretario de minería Pablo Wagner y también esta empresa vinculada a estas 59 boletas emitidas que habrían sido ideológicamente falsas para obtener recursos y obviamente ser parte de lo que se está indagando por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Se confirma entonces durante una hora y 30 minutos fue esta incautación de computadoras por parte del fiscal José Antonio Villalobos acá en la comuna de Las Condes en las oficinas de SQM como yo te decía Maca, vinculados a esta querella que presentó durante la semana el servicio de impuestos internos porque recordemos es por delito tributario contra Pablo Wagner y su cuñada y en ese testimonio de su cuñada María Carolina de la Cerda aparece nombrada también como parte de las empresas que están siendo indagadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente y en su declaración se le consulta acerca de las boletas de honorarios electrónicas emitidas a Sociedad Química y Minera de Chile y también a la Sociedad Díaz, Mulián, Silva y Wagner, gestores limitadas y manifestó la cuñada del ex subsecretario de Minería manifestó no haber prestado ningún servicio a dichas sociedades no recordar a qué se debió la emisión de la primera pero ni tampoco que si fue Pablo Wagner quien le solicitó este tipo de boletas pero es lo que está investigando obviamente el fiscal Cajardo y todo su equipo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente concretando esta diligencia a cargo del fiscal Villalobos durante esta jornada cerca al mediodía llegó hasta acá, hasta la dependencia de SQM para realizar y concretar esta diligencia de incautación de computadores para ver si en ellos se encuentra información relevante que haga este nexo entre el ex subsecretario de Minería que está en este caso indagado por el Ministerio Público que va a ser formalizado en el caso Pente el día 4 de marzo a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia y que obviamente también está siendo investigado por esta presentación de querida del Servicio de Impuestos Internos por la emisión de 59 boletas que habrían sido ideológicamente falsas y imágenes porque obviamente surge información de que todavía existirían algunos funcionarios del equipo de la Unidad de Alta Complejidad y también de la Policía de Investigaciones que todavía quedarían en este lugar esa información no está confirmada pero lo que sí está confirmado es que esta diligencia se concretó durante una hora y 30 minutos pasado el mediodía acá en las oficinas de SQM en la Comuna de Las Condes una empresa indagada por el Ministerio Público y sobre todo teniendo en cuenta esta presentación de querella que realizó el Servicio de Impuestos Internos por esta emisión de boletas ideológicamente falsas en contra por delito tributario contra Pablo Wagner y también su cuñada María Carolina de la Cerda que como yo te explicaba en ese testimonio que da esta presentación de querella al Servicio de Impuestos Internos alude a que no se prestó ningún servicio tanto a empresas ligadas a esta investigación como es esta sociedad que vincula también al presidente del partido Unión Demócrata Independiente Ernesto Silva y tampoco servicios prestados a esta empresa hablamos de SQM que durante esta jornada yo ya te repetía el fiscal Villalobos parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente realizó esta incautación de computadores acá en la Comuna de Las Condes Claro, esta investigación continúa sin duda así que muchas gracias Felipe por traernos todos los detalles de lo que ha ocurrido esta jornada en torno al llamado caso Penta Buenas tardes